El Ministerio de Gobernación resalta el trabajo efectivo de la Policía Nacional Civil que ha dejado en los últimos días diversas capturas. Los entes de inteligencia e investigación del Ministerio de Gobernación y la Policía están haciendo su tarea. Esa es parte de la institucionalidad que se le está retornando a la Policía. Producto de ese trabajo de inteligencia y de investigación criminal se han dado estas capturas y estas reacciones prontas y en lugares específicos. Estamos trabajando en equipo pero de acuerdo a cada especialidad que corresponde en la institución policial. Los cuadros de policía siguen en sus puestos, se les ha respaldado en todas las operaciones que hagan como buenos policías y este precisamente es el resultado del respaldo que el Ministerio de Gobernación le está dando a todos los elementos de la policía que actúan conforme a la ley.